MÚSICA Ante todo agradecer el poder hoy, tanto el Grupo Telefónica como LUCA, la unidad de datos del grupo a la cual pertenezco, ser parte de este evento, que es un evento muy válido no solamente a nivel local de Chile, sino para América Latina en general. Quisiera empezar mi presentación con un pequeño video para que todos podamos comprender, y lo vivimos sinceramente, en qué momento nos encontramos. MÚSICA 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 Y como bien sabemos, al día de hoy estamos en un momento de riqueza sin precedente. Es muy difícil imaginar nuestras vidas sin la tecnología. Me imagino que todos los que estamos al día de hoy aquí, tenemos un dispositivo celular en la mano. Todos estamos acostumbrados a llegar a nuestras casas y conectarnos al Wi-Fi. La sensorización en la vía pública es una realidad. Estamos en un momento, la tan llamada revolución digital, la cuarta revolución industrial, que nos permite la interconexión mundial. Estar conectados con quien queremos, donde queremos, sin intermediarios. Y se crean muchísima cantidad de datos. Del Grupo Telefónica podemos ver los billones de eventos móviles que nuestras redes captan. Y sabemos, por haber sido una empresa que ya pasó por la transformación digital, que el poder adoptar el dato en el aprovechamiento de esa transformación digital es esencial. Y vimos en el video ciertas cifras. Al día de hoy se sabe que prácticamente el 50% de la población a nivel global está conectada. En Chile, prácticamente el 99,9% de la gente también está conectada. En el 2014, entre el 2014 y el 2015, se generó el 90% de los datos que al día de hoy tenemos. Sabemos que para 2020 se espera que las transacciones digitales que se realizan para comprar cosas en Internet sean de prácticamente 450 mil millones. Al día de hoy, en este momento, 5 mil millones de personas están utilizando sus celulares. El Big Data es una realidad. Lo vivimos en el día a día. Pero lo más interesante es que los datos ya nacen digitalizados. Nacen de equipos IoT. Nacen de los sensores que al día de hoy están en cada uno de nuestros hogares. Y justamente la relevancia de ese dato hace que el día de hoy la tecnología ya no sea el activo más relevante de nuestras compañías. Pasa a ser un medio y no un fin. El activo más relevante de nuestras compañías es sin duda el dato. Y obviamente se crea un nuevo concepto, que todos lo somos, de consumidor digital. No sé si alguna vez habrán ido a algún comercio y habrán visto a algún adolescente comprando algo. ¿Y qué es lo primero que hace el adolescente antes de pagar? Saca una foto y manda la foto a todas las redes sociales, a sus amigos, para validar si la compra que va a hacer es efectiva. El consumidor ha cambiado. Nosotros nos vemos a nuestros consumidores de Movistar que nos están pidiendo interactuar de forma diferente. Y así lo estamos haciendo. Nos hemos reinvertado justamente para tener una oferta de acuerdo a las nuevas demandas que al día de hoy nos están exigiendo. Y esta transformación requiere no solamente de aplicar la tecnología de forma inteligente, sino también requiere de un cambio cultural muy fuerte. Mañana por la tarde nuestro CEO, César Valdés, va a estar justamente dando a conocer cuál es la transformación que ha tenido Chile digital. Y esta transformación requiere no solamente de que trabajemos en forma de silos, sino de que presenta el reto de abordar conjuntamente esta transformación, donde organismos públicos, empresas y asociaciones tienen que trabajar juntas. ¿Y por qué es tan relevante la transformación? Si bien es algo que es un concepto híbrido, que algunos creen netamente por tener una página web o una app, ya son digitales. La transformación digital es relevante por lo que vemos aquí. Aquellas empresas que ya han adoptado este camino superan a su competencia. Y lo importante es tomar el dato como activo de esta transformación. Cada uno de nosotros, nuestros consumidores, dejan huellas digitales. Nos están dando información que tenemos que aprovechar para justamente aproximarnos de una forma totalmente diferente. Para aproximarnos con una propuesta prácticamente personalizada. Como vemos aquí, aumentamos la satisfacción del cliente. Son variables tanto cuantitativas como cualitativas que mejoran la transformación digital. La satisfacción al cliente, la satisfacción interna de mis empleados. No solamente la rentabilidad y el crecimiento. Pero obviamente, el llegar a ese lugar requiere de muchos desafíos. Ya hemos citado algunos. Requiere de un cambio cultural. Requiere de un trabajo multidisciplinal. Requiere que seamos muchos más ágiles. Requiere de la incorporación de la tecnología. Y el último punto que he dejado en este slide es que se requiere ser una empresa data driving. ¿Qué es ser una empresa data driving? Es una empresa que deja de tomar sus decisiones por inferencias, sino que justamente las toma por lo que los datos me están hablando. Estoy linkeando el big data al negocio. Porque efectivamente consideramos que cuando aprovechamos el activo del dato y ese activo del dato se refleja en distintos KPIs que miden la performance de mi negocio, ahí está la diferencia y ahí ganamos competitividad. Como dice Peter Dracker, seguramente conocen esta frase, si no la puedes mensurar, si no puedes mensurar algo no lo puedes manejar. Y efectivamente es lo que hace Telefónica. Porque como dijimos, aplicamos el dato de forma interna desde hace varios años en tres ámbitos. Generalmente el big data lo aplicamos en tres ámbitos. El primero y principal es crear nuevas fuentes de ingreso. Ahí vemos algunos casos de uso que se aplican gracias a la usabilidad del dato para poder conocer a nuestros clientes, para poder segmentarlo, para poder adelantarme a su requerimiento. Otro punto muy relevante de la aplicación del dato al negocio es la reducción del fraude. No sé si alguna vez les ha llegado el mensaje de que han hecho una transferencia y efectivamente no la habían hecho. Yo vivo en Brasil hace cinco años y una vez justamente me pasó algo muy gracioso, por así decirlo, de que yo estaba fuera del país viajando y me llega un mensaje de que había comprado una entrada de mil dólares para Lollapalooza. Imagínense mi situación, primero que no soy de ir a Lollapalooza, si hubiera ido perfecto, pero no. Entonces justamente hay soluciones aplicando información que al día de hoy se tiene en telcos o en otros ámbitos que me permiten generar alarmas para que este tipo de fraudes no sucedan. Y ese es el tipo de casos de uso en donde al día de hoy el grupo telefónica está colaborando con sus clientes para que deje de ser una realidad. Y el último, vertical, es la optimización de costes, el poder reducir mermas, el poder generar ahorros. Y como dijimos anteriormente, yo trabajo en LUCA, no sé si conocían la nomenclatura. LUCA es la unidad de datos del grupo telefónica que se ha creado hace ya más de dos años. LUCA quiere decir lo que se ve allí, Last Universal Common Ancestor, si lo googleamos, es una palabra que existe. Y justamente lo que da a entender, que al día de hoy todos los seres vivos tenemos una célula que compartimos. Es una célula que comporten las plantas, los animales, los seres humanos. Y si llevamos ese concepto al mundo de los negocios, ¿qué compartimos todas las empresas? Los datos. Por ahí no nos damos cuenta, pero los datos los compartimos entre todos. Y justamente la importancia de que ese dato no se tire, de que ese dato cobre real valor en nuestras organizaciones y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Telefónica, al día de hoy, está colaborando con nuestros clientes en poder dar toda la experiencia interna que tenemos de aplicar el dato de forma inteligente para aproximarnos de una forma diferente a nuestros clientes del segmento B2C. Desde el momento que analizamos con los datos, ¿dónde tengo que instalar una nueva antena móvil? Porque sé que voy a tener un retorno de inversión mejor. Desde el momento que trato de adelantarme a la posible pérdida de clientes con una oferta diferente. Desde el momento que hago una segmentación de mis clientes internos y voy con una propuesta totalmente diferente de Upgrade. Esa es la experiencia interna que venimos desarrollando en cada uno de los países. En cada uno de los países tenemos un CDO. Aquí es Erika Cerovici. Y justamente esa experiencia interna es la que ponemos a disposición. Otro activo muy relevante que tiene Luca son los datos. Hablamos un poquito antes de qué se puede hacer con los datos. Cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de los millones de eventos que se generan en la red de Telefónica. Al día de hoy, cada vez que un celular funciona, para que un celular funcione, efectivamente tiene que generar un evento móvil en una antena. Esa información se extrae mes a mes y se puede trabajar desde dos aristas. Desde la primera arista, que es una información totalmente anónima. Es decir, no hay ningún dato personal de las personas. Esa información se agrega por características comunes para que no haya ingeniería inversa y se pueda saber quién es. Y esa información se extrapola para que represente flujos de movilidad de la población total. ¿Y por qué hablamos de la relevancia del dato? ¿Por qué hablamos de la relevancia del dato para estimar flujos de movilidad? Porque donde vamos, vamos con el celular. ¿Qué mejor sensor de movilidad que el propio celular? Y ese tipo de información se traduce en casos de uso que luego vamos a ver en ejemplo de cada una de las industrias a las que al día de hoy ya trabajamos. Nuestra propuesta la traducimos y la ampliamos con aliados, la ampliamos con consultoras de Big Data, trabajamos con una empresa por excelencia de consultoría que es Synergic Partners. Y obviamente todo esto nos permite tener una visión holística de la importancia del dato en la decisión. Y no solamente la importancia del dato en la decisión de forma aislada, sino que mucho más rico es aún cuando se pueden cruzar distintas fuentes de datos. Cuando se cruzan insights de dato telco con las fuentes de datos que se puedan tener de forma anónima en vuestras compañías. Cuando cruzo casos de uso en la infraestructura necesaria para ello. Y todo eso genera una visión holística del dato mucho más potente. Al día de hoy trabajamos con distintas industrias, pero basándonos justamente en este paradigma de que el celular es el sensor de la movilidad. Y como hablamos en un principio, podemos entender flujos de masas. Pero también existe otra gran arista, que es el poder entender información de una persona individual. Y poder ayudarle a tener un beneficio con la analítica que se puede generar de su dato individual, que de otra forma no se tendría. Para poder generar esos casos, se requieren de dos puntos. Por un lado, la propia autorización explícita de poder utilizar sus datos para generar ese caso de uso. Y segundo, el poder entender cuál es el beneficio que va a obtener este cliente individuo de poder ceder esa información personal. Y obviamente, lo que se crea es un score. No se brinde información de una sola persona. Pero se crea, por ejemplo, un score que nos permite tener acceso a determinados préstamos que antes no tenía. Se puede generar alarmas justamente para evitar el fraude. Y se puede tener información como la que vemos aquí. Que nuevamente volvemos al apartado del agregado y anonimizado. Podemos entender perfil de gente que se encuentra en el área de influencia de cada una de vuestras tiendas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de poder llegar con la publicidad adecuada a ese grupo de personas que están en ese momento justo en el área de influencia de mi tienda. Se puede llegar a entender justamente cuánta gente ha entrado a mi tienda si cruzamos fuentes de datos distintas. El motivo por el cual está en ese lugar. Y sabemos qué trabajo que reside en un área de influencia no por lo que me dicen, sino porque efectivamente estamos analizando y estamos escuchando lo que los datos nos están hablando. Podemos entender en qué momento del día están, podemos entender el motivo por el cual, de dónde vienen y hacia dónde van. Y todo esto cuidando la privacidad de los datos de cada uno de nuestros clientes. Y quisiera salir un poco de la teoría de qué es lo que hacemos a nivel producto para dar casos concretos y ejemplos concretos de lo que al día de hoy ya hemos realizado a nivel global. En el sector financiero estamos trabajando para poder ayudarles a definir dónde se tienen que instalar vuestras sucursales, dónde se tienen que instalar vuestros ATMs. Analizando cuáles son los ATMs o cuáles son las sucursales que al día de hoy funcionan bien, hacemos un cruce y podemos entender parámetros comunes de dónde tendrían lugares futuros con esas características comunes para abrir nuevas sucursales y nuevas ATMs. Eso es una forma de cómo el sector bancario al día de hoy está utilizando nuevas fuentes de datos para tomar mejores decisiones de negocio de dónde abrir o dónde no abrir una sucursal. En el sector de tiendas, la verdad es que cuando hablamos de store no estamos hablando solamente de retail, sino que hablamos de cualquier punto de venta que tenga contactabilidad con cliente. Es muy interesante porque el mundo digital, el e-commerce, tiene un montón de KPIs para medir el rendimiento del negocio que el mundo tradicional no lo tiene. Efectivamente, lo que hacemos con la data, con la tecnología, es traducir esos KPIs a la tienda física. Y podemos entender el share of attraction, cuánta gente hay, en qué momento, de qué clase social, si es hombre, si es mujer, de qué franja etaria. Podemos direccionar la publicidad para que llegue una publicidad direccionada con un mensaje determinado, previo a autorización del cliente a recibir esa publicidad, para tratar de traccionar a ese público a mi tienda. Podemos entender, si cruzamos otras fuentes de datos, cuánta gente entra efectivamente a mi tienda. Y por último, y muy importante, podemos entender el KPIs de Increase Conversion, si justamente validamos y cruzamos la gente que está fuera de mi tienda, con la gente que está dentro de mi tienda, con la facturación que se ha hecho en esa tienda, la información y la decisión que se puede tomar es muy rica. Hemos trabajado, en este caso, con varios centros comerciales y tiendas departamentales en ciertos países aquí de América Latina, Ecuador, Perú, estamos trabajando en Argentina. Hemos trabajado muy fuerte en España y la información que se tiene es muy rica, porque justamente lo que se puede ver es qué tipo de producto tengo que poner en mi tienda, porque sé que el perfil de gente que está entrando en ese momento es de determinada clase y determinada franjetaria. Podemos entender si efectivamente los que compran son chilenos o si los que compran son de otra nacionalidad, porque cruzamos fuentes de datos con los datos que estamos captando de la red. Otro sector muy relevante con el cual ya venimos trabajando es el de tránsito. Y efectivamente, el dato para el sector de tránsito, para la planificación, es muy importante. Al día de hoy, se toman decisiones con encuestas que se hacen a pie de calle, que son encuestas que se recaudan cada 5 o 10 años, porque es costosísimo. Y esa información se obtiene en base a algo que es declarado por las personas. ¿Y por qué no utilizar lo que realmente estamos recabando de cómo se está moviendo la gente para validar dónde tengo que abrir una nueva estación de metro? ¿O por dónde tiene que ir la infraestructura vial? ¿O de aquí a tantos años, teniendo en consideración el crecimiento poblacional, cómo considero que la infraestructura de transporte público tiene que estar? Estamos trabajando con las empresas más relevantes de transporte, hemos trabajado con organismos multilaterales en América Latina, en donde efectivamente la elaboración y el recaudo de esta información, que genera la tan conocida matriz origen-destino de las ciudades, es muy relevante para tomar decisiones de planificación urbanística. Trabajamos con el sector turístico, con el Ministerio de Turismo de Ecuador, con PROM Perú en Perú, con ciudades relevantes turísticas a nivel República Argentina, en donde podemos generar que el dato se traduzca en los KPIs de negocio, podemos validar quiénes son turistas, quiénes son incursionistas, cuál es el tiempo de frecuencia, el motivo por el cual están en ese lugar, cuáles son los circuitos que se hacen, cuáles son los puntos turísticos más conocidos. Y por último y no menor, otro ejemplo de aplicar el dato en el negocio, es en el sector de audiencia. No sé si están familiarizados con los carteles que hay al día de hoy en la vía pública, Clear Chan, El Abas, JCDQ. Muchas veces uno pasa y la publicidad tiene que ver o no tiene que ver con mi perfil. Al fin y al cabo, al día de hoy, este sector lo que está haciendo es adoptar como fuente de datos para la toma de decisiones las segmentaciones que se pueden crear de datos telco para impactar mejor a la audiencia. Así lo estamos haciendo en Brasil, así lo estamos haciendo en otras latitudes de América Latina, así lo estamos haciendo en Reino Unido. Y quisiera compartir con ustedes un video que es un testimonial de un cliente con el cual hemos trabajado en España. Que es un cliente en donde estaba justamente en un momento muy importante de transformación digital porque se dio cuenta que la competencia no era otro centro comercial. La competencia al día de hoy de Telefónica no es una empresa de telecomunicaciones. Como la competencia de cada una de vuestras industrias, tampoco son solamente las industrias que venden los mismos productos y servicios. Esta empresa en particular se dio cuenta de esa problemática que estaba teniendo y empezó justamente a tomar el dato que se estaba generando en su centro comercial y en el área de influencia para modificar la contactabilidad con el cliente y generar nuevas fuentes de ingresos. Soy Jesús Hernández, subdirector de La Baguada, responsable del área de innovación y marketing del centro comercial. Estamos colaborando con Luca, la división de Big Data de Telefónica, para entender mejor a nuestros clientes. Los retos a los que nos enfrentamos los centros comerciales cada día son mayores. La llegada del comercio electrónico ha hecho que, además de enfrentarnos a un nuevo competidor, la verdad que ahora mismo con una cuota de mercado baja, pero un crecimiento, hace que también podamos aprender de ellos y recoger una serie de informaciones que ellos tienen y que el comercio electrónico trabaja y que sabe de sus clientes un montón de información y que nosotros, en una colaboración con Luca, pues estamos empezando a incorporar. Los insights que obtenemos en la colaboración con Luca nos permiten tener información a lo largo del tiempo. Información que hasta ahora obteníamos en base a encuestas que se limitaban a un ámbito temporal concreto cuando se realizaba esa encuesta y siempre con una intervención de usuario. Datos como Marketshare, datos sobre el comportamiento de nuestros visitantes en la competencia. Es información actual y real que tenemos en base a la colaboración con Luca en La Baguada. En base a la información que estamos obteniendo en La Baguada, hemos optado y hemos realizado algunas acciones concretas. Sabiendo el tipo de público que tenemos, sabiendo las zonas de donde nos vienen, pues podemos orientar nuestras acciones de marketing, por ejemplo, hacia las zonas donde nosotros creemos que podemos tener más visitantes de los que actualmente tenemos. Otra información que hemos aplicado y que se verá en breve en el centro comercial es un cambio de política de comunicación para adaptar esa comunicación a un estilo y a un lenguaje y sobre todo a unos medios que nos ayuden a llegar a nuestro público que es el que queremos. Bueno, creo que justamente escuchar de este cliente cómo está el día de hoy aplicando el dato en su día a día es muy interesante justamente para entender la importancia de la transformación digital y la importancia de empezar a tomar esos datos que todo el mundo está generando en el día a día de nuestras decisiones. Como dice el director global de McKinsey, la falta de digitalización puede reducir hasta la mitad nuestro crecimiento y un tercio las ganancias. La transformación digital ya no es de futuro, es una realidad. Y tenemos que tomar esos datos que todos los consumidores digitales nos están dejando como un activo relevante para que conjuntamente con la transformación que se requiere, con la incorporación de la tecnología, con el cambio cultural, podamos dar una experiencia única en cada interacción que tenga con nuestra marca. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!